A ver, alguien nos puede ver por favor por su celular si está saliendo bien la transmisión a través de las plataformas digitales de Hamish Internacional, nuestro canal de YouTube de Hamish Internacional. Perfecto, déjalo allá, allá de lo... Si te vas abajo para comentar. Si, si, si. Para ti. Pones tranquila, por favor. Están en el chel, parte del sonido, abajo, ahí pone. Todo, todo, todo. Bien, amigo de... Amigos de Hamish Internacional, amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Club Terracio, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes. Les saluda desde Iquitos, Perú. Desde Iquitos, Perú, señoras y señores. A través de nuestras plataformas digitales, canal de YouTube, Instagram, TikTok, Fanpage, Facebook. Kawaii, Twitter, transmisión en vivo y en directo a través de las redes sociales de Hamish Internacional. Indícanos tú a través de qué plataforma nos estás viendo y deja tu comentario. Te pedimos simplemente para que no se corte la transmisión de que compartas a partir de estos momentos los 70.000 seguidores que están viendo en estos momentos conectados a través del canal de YouTube y en la página de Facebook de Hamish Internacional. comparte la transmisión para que no se corte la señal y de esta manera se pueda, digamos, ver cómodamente lo que es la competencia el día de hoy. Estamos viendo en estos momentos que los pilotos acaban de dar su partida. Estamos viendo ahí mis alas comandando la primera acción. El nombre del animal que me da plaza de Tingo María, Perú, señoras y señores. Escucho, mi querido Carlos, adelante. Muchas gracias, mi querido Carlos. Ahí están los pilotos. Luis Suen con el número 20 de Lima. Señoras y señores, estamos viendo ahí el Team Opción F-Racing en Perú. Viendo ahí con todo, pilotos que corrieron en diferentes lugares del Perú. En este caso, el Lima Team F-Racing, alumno de Claudio Castro, el cachorro, que va de la mano, señoras y señores, con el Team Opción. Va corriendo ahí, dando la vuelta de reconocimiento a Carlos Joaquín Flores, amigos del globo, del globo terráqueo. Perfecto, señoras y señores, amigos. Si le escucho, adelante, Carlos. Terapia física y rehabilitación fisio viva, descarga muscular, acondicionamiento muscular, pre-competencia, recuperación deportiva, ejercicio de propio, excepción, terapia manual, ortopédica. Nosotros somos terapia física y rehabilitación fisio viva. Vamos viendo, señoras y señores, a Daniel Fernández, superando los obstáculos en estos momentos. Fernández, piloto de proyección, con su sensei, Fabio Castro, el cachorro. Señoras y señores, de la mano de F-Racing, digoción, por detrás Luis Suen, viene el número 224, Boyobamba presente, se va acercando por acá con un buque. Salta por acá, Tingo María, Eli Salas. Salta por acá, el gran mollo de Juanjuy. Viene por acá, rápidamente, el número 22. Fernández, Salto Preciso, el número 21, el 24. Vamos a ir teniendo poco a poco los nombres, los detalles. Y vamos a ver qué categoría, Carlos, le escucho. Así es, Juguín, nos estamos tratando de ubicar acá, un ratito, ahí. Bien, voy a acercarme un ratito para ver el orden, Juguín, para coordinar con el señor director de carrera, el señor Arrué. Bien, Carlos, estamos en la planta baja, ahora sí, de circuito. Juguín, Javi, un ratito, usted va a acercarse, vamos a dar un ratito. ¿Quieren tomar un ratito? ¿A mañana? Sí. Bienvenidos. Bienvenidos. Estamos en la parte de abajo del circuito Juguín. ¿Cómo ves el panorama en estos momentos desde allá de la tribuna principal, le escucho? Señoras y señores, una vista panorámica espectacular. De acá se ve todo lo que hay en los house. Allá hay una moto en la parte de atrás y ya se está recuperando, uno de los grandes. ¡Sensacional! Cuando ven y es este chico que me está tratando de sorprender. Bueno, en un momento vamos a traer a lista los nombres de los pilotos oficiales. Ya con la organización para tener todos los datos, preciso, Carlos. Eso queremos para ya estar indicando al público para que vayan buscando ya a sus preferidos. Porque la fanaticada quiere saber, Miguelio Javich, el Internacional. Quienes están, por ejemplo, con la página número 47, la página número 21, 211. Y puedan ya estar buscando sus favoritos, Miguelio. Este no es el Javich Internacional. Ok, con las luces sonidas, espectacular, del gran Michel. En esa bonita jornada deportiva, mañana deportiva ya. Han llegado los amigos de todas partes del mundo. Ahí está. El orden que hay que ayudar a narrar, ven, a llamar a la gente. Un rayo, llévate. Ahorita va a tenerte Ruiz. Presente aquí en la primera fecha de la nacional. A ver, Juvín. Estos son la relación como van a salir los pilotos. Ya están en camino, están ya en el circuito, la categoría MX. Llama al partidor al partidor. Luego sigue la categoría BMX. Categoría... Mujeres. Mujeres. La categoría WMX. O sea, categoría mujeres a razón de partida. Luego continúa la categoría BMX, más 40, más 50. Muy bien. Así que una labor, como siempre, espectacular, Javish. Desplazándote con los grandes. Como tiene que ser, mi querido Javish. Internacional. Así es. Y esa bonita oportunidad. Invitamos a todo el público. Y ya tenemos los sándwiches con todas las cremas. Tenemos ese chanchito de la carrochina. Y un chanchito crocantito. Para todo el público. Para todo el público. Además, tenemos las muy ricas aguas. Tenemos gaseosas y tenemos las ricas cervezas. Hoy con Jefferson me voy a tomar una rica cerveza heladita. Nada más. Con la gente disponible. Tecnología y lubricación. Oye, qué bacán, qué bonito. Señoras y señores. Una jornada súper espectacular. Los pilotos han venido dejando también a sus amigos. Pero sus amigos, las familias están pendientes de esta carrera, mi querido Javish. Interacional. Te va a cargar. Bien, Carlos. Dímelo Javish. Se prepara la categoría WMX a la zona de partida. De una vez. Categoría mujeres. Categoría mujeres, por favor. Zona de partida. Aquí. Bien. Tucto. Perfecto. Categoría mujeres. Estamos en la planta baja, señoras y señores. Viendo a los pilotos en su zona. Ahí está Tocache, Sarapoto, Juanjuy, Lima. Chiclayo, Trujillo. Estamos viendo a Cabenago, García. Todos los niveles. Vuelta. Ahí está, amigos. Los pilotos de Pucalpa. Bien. Toto. Cadera. Y finalmente, Ángelus. Aquí, Ángelus. Bien. Categoría. Mujeres, por favor. Categoría mujeres. Bien. Está bien. Perfecto. Cabenago. Danger Boy. El Team B&G. Vamos a ver si ha llegado toda la escudería. B&G de Tarapoto. Gerardo Urro. Y vamos a ver si ha llegado la chica maravilla. A ver si nos confirman, por favor, si llegó la chica maravilla. Bien. Estamos viendo ahí a Danger Boy. Señoras y señores, piloto cajamarquino. En las 65 centímetros cúbicos. Danger Boy de Cajamarca. Uno de los grandes. Danger Boy. Bien. Vamos a ver el panorama. Dín García. Durkán. Yeah. Trujillo. Le escucho, le escucho. Un poquito. Ayuda, Adri. Ayuda, Adri. Ayuda, Adri. Gracias, amigos de Perú. Yeah. Chimbote presente. Chimbote. Chiclayo. Chepén. Chepén. Figura. Yeah. Ahí está. Cajamarca. Ahí están los chicos. Cajamarca. Perú. Yeah. Yeah. Los namorinos. Yeah. Ahí están los guerreros. Tendín. Maita. Muy bien. Anceli Vargas. Los dos. Ahí están los cajamarquinos. Miren, ve. Cajamarquinos. Levanta la mano. Los sobrevivientes. Yeah. Muy bien. Ahí está. Tindan Perchi. Ahí está. Tindan Perchi. Muy bien. Ahí en Perú. Muy bien. Vamos a irnos a la zona de partida, mi querido. Mi querido. Canocerido. Cujín Flores. Javis, dame tu ubicación, por favor. Te quiero mandar un Monster Energy. Estoy en el túnel. En el túnel. Así es. Ubicación, por favor. Acá, Bish. Estoy yendo al túnel. Ahí está el túnel. Vamos a ver el túnel acá. Señoras y señores. En la categoría mujeres. En la categoría veteranos. 85. Señoras y señores, amigos de Perú. El Cabernado con el número 9. Allá. Marcos Jordan. Marcos Jordan. Marcos Jordan. Marcos Jordan. Marcos Jordan. Lele. 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 Nuestro amigo Javi. De Perú estamos al vivo para todo Bolivia. Javi. Un saludo a toda la gente de Bolivia. ¿Cómo estás, amigo de Bolivia? Un cordial saludo a través de las redes sociales de uno de los grandes del Perú. El gran Roy Velázquez. Por primera vez aquí en Iquitos, Perú. Así que le recibimos con los brazos muy abiertos a su compatriota que está siendo muy recibido acá, muy querido, el gran Roy Velasco. Roy, bienvenido a Iquitos, a la isla bonita. Te queremos. Espero que sea una muy buena competencia. Un saludo a la gente de Móvil. Javi Internacional Móvil. Supermoto. Presente. Móvil. Roy Velasco. Viene de Bolivia que va a correr la MX1. Con el número 16, Naomi Soto de Pucalpa. Señoras y señores, con el 1.32, Dan Perchi. De la tierra de los bravos Pacamuros, Jaén. Jocelyn Peralta. Con el 116, la actual campeona nacional, Luciana Lureña. La chica maravilla, Valeria Urro. Veige. Tiri Keck. Júlio Reacruz, vamos a ver acá. Señoras y señores. ¡Dana Plata! Júlio Reacruz, vamos a ver acá. ¡Todo listo! ¡Muy bien! ¡Luciana! ¡Naomi! ¡La chica maravilla! ¡Viva! ¡Amigos del Perú! ¡Amigos del Latinoamérica! ¡Amigos del Globo Terráquio! ¡Primera fecha competencia nacional en la ciudad de Iquitos! ¡Una de las tres fechas! ¡Primera fecha en Iquitos! ¡Segunda fecha Lima! ¡Tercera fecha y última en Cajamarca! ¡El campeonato nacional continúa y es como sigue! ¡El número 108 adelante! ¡El número 96 en el dorso! ¡Señoras y señores! ¡Naomi Soto de Pucalpa! ¡La actual campeona nacional! ¡Ahí lo tenemos! ¡A Luciana Lureña! ¡La chica maravilla de Tarapoto! ¡La chica maravilla! ¡Valeria Urro! ¡Señoras y señores! ¡En esta competencia del reconocimiento del circuito! ¡Adelante la escucho! ¡Carlos! ¡A bichito! ¿Cómo estás? ¡A bichito! ¡Mira! ¡Estamos a través del circuito Fundo López! ¡La gente de Pajarillo! ¡Con muy te escucha! ¡La gente de San Martín! ¡Que está conectada en este momento! ¿Qué les puede decir? ¡Qué tal amigos! Aquí amigos de Pajarillo, su gente, su equipo, el Team López, Don Beto López y todo el equipo está trabajando con Jet Bubba, con Moshu y una constelación de estrellas. ¡Felicitaciones! Van a llevar toda la información a través de las plataformas digitales del Team López. ¡Muchas gracias a bichito! ¡Ahí está nuestro bar! Además tenemos también la rica comida. Oye, tenemos los platos especiales en la cramaría total, aquí en la Villa Política. Muchísimas gracias a todo el público que está llegando acá a la Villa Política Nacional de Motocross. Oye, en la gran final están todos invitados. Señoras y señores, así es, una jornada súper espectacular para todos los amigos. Gracias de verdad a la gente de Tropic Frío. Muchísimas gracias. Se viene con el DJ Marco Osuriaga y el DJ Charly Bonifaz. Una guerra total, guerra de DJs. Marco Osuriaga y Charly Bonifaz. La música internacional. Ahí está, él haciendo su reporte también para Kavish TV. ¡Cincuenta, cincuenta! No, te estamos en la... Te tenemos que estar en la... ¡Cincuenta al Skybox! Categoría... Categoría... Categoría cincuenta, zona de Skybox, por favor. Cincuenta de cuatro a seis, cincuenta de seis a ocho. Cincuenta centímetros de cuatro a seis y de seis a ocho. Zona de prepartida. ¡Lloras y señores! A ver... Perfecto, señoras y señores. Ya los veteranos están en la zona de prepartida, en la zona de Skybox. Estamos viendo a Cabenago, a Michael Jordan, a Lele. Señoras y señores, estamos viendo a Papo Medina, de Acarí, Arequipa, Cabenago. Cabenago, directamente desde la ciudad de Chimbote. Ahí, Michael Jordan, de la ciudad de Chincha, el Perú. Cabenago, el rey de Ancash. Cabenago, señoras y señores. Ahí estamos viendo a Cabenago, el rey de Ancash, uno de los grandes. Saludos, Cabenago, para todo el Perú, Latinoamérica, el clósterráqueo. Papo Medina, el rey de Acarí, señores y señores. Ahí está el rey de Acarí, Papo Medina. Y, por supuesto, a uno de los grandes hombres del mundo del motocross. Imer Castro, con el número 77, Carlos Emilio Cuquín Flores. Desde el sur peruano. Desde el sur peruano. Ahí está desde el Cusco, que no le importa, amigos. Ahí está, miren, ahí el cusqueño. Al lado. Desde Siguani, ¿no? Perfecto. Y estamos viendo al gran Chamorro. Acá está Chamorro, Walter Chamorro, con el número 67. Que viene directamente desde Ayacucho. Desde el Cusco, señores y señores, desde el Cusco. El gran Chamorro. Tus palabras, Chamorro, tus palabras. Sí, muchísimas gracias por todo, Egipto, por todo su calor. Muy bien, qué rica encima, querido calor. Y acá estamos nosotros para hacer el evento más fuerte de todo el club. Entonces, representamos a todo el sur. Agradezco también a acá los muchachos mecánicos de acá. A la gente de Egipto, que me decepcionaron y me están atendiendo muy bien. Igual, vamos a también desearles a ellos también a ver una buena vida. Muchas gracias, Chamorro. Y Núñez, señoras y señores. En estos momentos, amigos del Perú. Más conocido como El Pescador Núñez. Directamente desde Pucalpa. Señoras y señores, le escucho, Chuchín, adelante. Hola, Javi. Buenos días. Oscar Butrón, tu saludo para el Perú. Un saludo para toda la gente del Perú que nos está viendo. Hemos venido del norte de la ciudad de Piura a dar la mejor representación. La categoría máster. Muchas gracias. A ver, aquí está ahí. Estamos presentes aquí en una tremenda primera fecha del campeonato nacional de Motocloss. Escuchemos las palabras del gran Lele. Tu saludo, Lele, para todo el Perú, Latinoamérica, Argentina. Un saludo para todos. Espero que lo disfruten y divertirnos, carajo. Muy bien, hemos vuelto. El saludo respectivo de Marco Jordan. Marco Jordan, tu saludo respectivo. Queremos escucharte. Un saludo para todos. Muchas gracias, Michael Jordan. El saludo respectivo. El número 83. Vamos a escuchar las palabras de Cabe Nago con el número 9, uno de los grandes pilotos extremos del Perú, de Latinoamérica. En calidad de primicia, aquí en Iquitos, Perú. ¿Cómo está Cabe Nago? Bienvenido a Javich Internacionales. Muchas gracias, Javi. ¿Cómo va? ¿Cómo está el circuito? ¿Qué tal? ¿El clima, más que todo? Uf, infernal, infernal. Fuerte, fuerte, fuerte calor. ¿No va a impedir eso de que se pueda tener un gran desempeño en la competencia? Bueno, sí, eso va a perjudicar un poco a la gente que no está mucho acostumbrada. Perfecto. De todas maneras, todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Javi. Están temprano también. Gracias, Cabe Nago. Señoras y señores, que va a correr con el número 9. Apunta, por favor. Señor Cabenao, que va a correr con el número 9. Cazaquilla, color rojo, red. Señoras y señores, en el dorso, el número 9. Cabenao, rojo, botas rojas, combinación de negro, black. Rojo, red, casco negro. Señoras y señores, combinación perfecta. Conversamos rápidamente con uno de los grandes. El gran Papo Medina de Acariarejipa. ¿Cómo está, Papo? Bienvenido acá a Javich Internacionales. Estamos en vivo a través del canal de YouTube. Fanpage, Instagram, TikTok, Kawaii. Ya bien añito, bien, bien. Acá con mucho calor. Ahí ya divertimos un rato en el chiquito porque es bueno. Perfecto. Todo el éxito del mundo. Gracias, gracias. Perfecto, amigos. Categoría Master y la cincuentita de 4 a 6 añitos. Y de 6 a 8 se van preparando a zona de los espados. Imer Castro. Tu saludo, Imer. Directamente desde Cusco. De Cusco siempre presenta a Don Quintos. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, acá, Don Edu Díaz. Qué bueno tenerlo acá, Don Edu. Bueno, acá, Bichacá, en las 7 de Motocross. Saludos también de Cusco. Acá, Walter. Estoy muy contento de estar acá en el quinto. Muchas gracias, muchas gracias, Núñez. Tu saludo respectivo para Pucalpa. Sí, hermanito. Ay, finalmente, gracias a ti por haber estado en el cámaras. Y, bueno, obviamente pedir a Dios para que nos dejan. Salud a todos. Por lo tanto, un beso. Tranquilos. Tu saludo para todos, para mi familia especial. Que me den la buena vida. Para el tanto. Sí podemos. Yeah. Perfecto. Muchas gracias. Cuando vemos a los pequeños, ahora sí, estamos viendo al pequeño Medina. Señoras y señores, el gran Pedrito. Hola, Pedrito. Tu saludo para tu mamá que te está viendo. Muchas gracias, Pedrito Medina. Conversamos con el piloto de Minimarket Mega Plaza, Felipe Morales. La revelación, Jujín Flores. Felipe Morales. Vamos a conversar con él. Hola, Felipe. Tu saludo para todo el Perú. Aquí quieres mandar saludos que te están viendo a todo el Perú, especialmente en Tingo María, en tu tierra. Hola, abuelita. ¿Qué le dirías a tu abuelita que te está viendo en estos momentos, que te está poniendo corazoncitos a la transmisión? Lo quiero mucho. Ganaré por ti, abuelita. Ganaré por ti, abuelita. Muy bien. A ver, ¿y qué le responde a su abuelita, Jujín? ¿Qué le responde? A ver, a su abuelita del niñito. Escuchemos. Ya ves, tu abuelita, te dice que te está agradeciendo. Te amo, abuelita. Te amo, abuelita. Te amo, dice abuelita Michi. Muy bien, señores, señores. Christopher Guevara directamente desde Tocache. Saludos, Christopher, para toda la gente que te apoya. Muchas gracias, Grito Guevara. Y que muy pronto estaremos allí en Tocache, Carlos Emilio. Dayro Sandoval. Directamente desde la selva central. Desde Chanchamayo. Dayro, tu saludo. Los quiero mucho. Muy bien, ahí estaban las palabras. Albeiro, de Chincha, el Perú, desde Pueblo Nuevo. Con su alcalde, el que ha ganado, Jimmy Mendoza. Muy bien. Saludos, hijo. Los quiero mucho. Muchas gracias. Kerín, con el número 58. Kerín, tu saludo para todos, Chincha. Saludos, yeah. Saludos. Yeah. Muy bien, las palabras de Kerín. Ángel Gómez. Señoras y señores, el crédito tarapotino. Desde la ciudad de Las Palmeras. Ángel Gómez, mi sobrino. Ángel, tu saludo. Saludos. A todos. A todos del globo terráqueo. Terráqueo, yeah. Muy bien, caro servido. Las palabras del capitán, el capitán Chinchano. Tu saludo, Saulo Sárez. Un saludo a todas las cines de Chincha que me estuvieron apoyando a los tías, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos. Muchas gracias, Saulo. El pequeño Héctor Ramos. El pequeño Héctor Ramos. Christopher, Castillo, Castillo, Castillo. Castillo, señores, señores, directamente desde Enrico María, el ruso, tus palabras del ruso. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer a mi señor, quien es el caballo y a quien está yo en el ruso. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Yeah. Perfecto. Ahí estaban las palabras del ruso. Señoras y señores, amigos de Javich Internacional, Carlos Emilio Jukín Flores. Nos vamos ahora rápidamente a la categoría máster. Estamos viendo a Lele ahí. Así es, categoría veteranos. Vamos, Emilio Jukín Flores. Vamos, Emilio Jukín Flores. Vamos, Emilio Jukín Flores. Vamos a Arequipa. Yeah. Cabinago con el número nueve. Señoras y señores. Aquí está Núñez con el 227. El señor del Imperio. El Imperio. Oscar Putrón con el número 83. Señoras y señores, categoría BMX 40 más 50. A ver, vamos a ver el último de los moicanos. Salas, por favor, rápido, por favor. El señor Salas de acá, o sea, el de acá. No, el papá de Elvis Salas. Nuestro amigo Humberto Salas. Señoras y señores. Con una motocicleta de número 99, de Pedrito 99. Es esta moto a Humberto Salas buscando la clasificatoria. Uno de los favoritos. Humberto Salas. Humberto Salas. Nuestra comunidad. Avis, queremos presentar a mí, a nuestros tremendos de oficinores a hidromar, a tuas piscinas, a tuas piscinas, a tuas piscinas. Compartan amigos la transmisión, los que están viendo la transmisión, compartan, para que no se corte la señal, por favor, muchachos. Apoyen, 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 por favor, muchachos. A canelita, sombrero de caja, a rox, lash, a canelita, un bigote, sal, a fiesta. Gracias. 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 car buonas praez. Cuprochenador principal B' 52. señoras y señores, se mete con fuerza Still Joaquin Bulos, que está entrando ya en las 50 centímetros cúbicos con una bicicleta esparna, señoras y señores entonces vuelven a renacer los bulos señoras y señores el gran Joaquín corriendo a una temperatura de 32 grados centígrados buena Joaquín saludan perfecto y acá a su lado el gallo Ian Ruiz señoras y señores el gallo Ian Ruiz con el número 18 piloto Factor Racing Cup el gato y también su mecánico el gran Kawaro aquí lo estamos viendo señoras y señores y acá saludos Ian ya tenemos con el número 18 con una motocicleta esparna el gallo y el renacer muy bien mi querido Carlos Emilio adelante le escucho cuando estamos viendo el reconocimiento de circuitos por parte de los pilotos de la categoría BMX la categoría veteranos de 40 más 50 años adelante la escucho gracias a los oficiadores tropic 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 frigo pernos y quitos motul rocosi grupo villalobos bistoni tecnología y lubricación tremendo salto de Cabenago el número el número 450 del A3 escucho Carlos muchas gracias muchas gracias Carlos por favor amigos cuiden sus desperdicios reciclen por favor cuando veo estamos viendo la motocicleta de Abraga Alegría señoras y señores directamente desde desde el Cusco el Perú tu saludo Abraham hola todo bien tu saludo para toda la gente que te está viendo toda la gente del Cusco saludos Cusco saludos Cusco yeah muy bien amigos de Perú Abraham Alegría con el número 55 de Cusco del avión al circuito señoras y señores muy bien muchachos que bueno la idea es que ya estén acá los pilotos señoras y señores vamos a hacer nuevamente un repase a los pilotos aquí está el hombre de B52 Joaquín el Renacer vamos a ver si podemos escuchar sus palabras de Joaquín hola Joaquín ¿cómo estás Joaquín? ¿contento? aquí quiere mandar saludos saludos a tus abuelitos muy bien ahí están las palabras extremas de el gran Joaquín Pulo escuchemos las palabras del gallo gallo tu saludo un saludo para todos los que me conocen mi agradecimiento a mi mecánico el banderillero de allá perfecto ya sabe que va y también a Factory Racing Cup el gato perfecto y a Factory Racing Cup el gato tu team Factory Racing Cup el gato perfecto muy bien señoras y señores le escucho adelante tenemos aquí a Oscar Nicolás tu saludo Tim Musmuki saludos Nicolás hola Javi mi nombre es Oscar Nicolás y yo represento a Musmuki mi team es Musmuki se vende el gato caramba puro ayahuasca vende muy bien a ver hijo Musmuki aquí está Musmuki si ajá si bien Musmuki prometes la victoria muy bien señoras y señores ahí está otro repaso señoras y señores Gerald con el número seiscientos sesenta y nueve saludos hijo dime Gerald cuántos añitos tienes siete todo listo para la batalla si muy bien Gerald directamente desde Aguaitía ahí está agárralo por favor sombrita medida a Pedrito Aguaitía presente y aquí estamos viendo a se podría decir al futuro campeón tingalés de la bella durmiente el gran Felipe Morales de team minimarque mega plaza por favor apunten este team mega plaza minimarque señores y señores amigos de Perú de Latinoamérica de Guadalajara tu saludo Felipe muy bien de pocas palabras Felipe gracias gracias mi querido Carlos Emilio Coquín Flores seguimos en la planta en la planta baja del circuito ya en la zona de los pagos en la pregría de partida y estamos viendo a cada uno de los pilotitos que van a participar finalmente vinamos acá al ruso con el número veintidós apunta Héctor Ramos con el número ciento diez Saulo Suárez el capitán directamente desde Chincha Ángel Gómez de Tarapoto con el número once Kerín de Chincha con el número cincuenta y ocho Albeiro con el número setenta y siete de Chincha Tairo Sandoval directamente desde Chanchamayo de Team Factory Racing Camp Bien Ahí está Muy bien Le escucho Estamos viendo al renacer Joaquín Bulos vuelve ahí estamos viendo a su papá Alejandro Bulos que viene con la marca y el sello de P52 señoras y señores todo un profesional Joaquín Bulos señoras y señores amigos de Jame de Interracional El Chinchano La Joya directamente desde Chincha Chincha desde el distrito de Pueblo Nuevo ¿Cómo estás Chuño de la Cruz La Joya? Un saludo Hola Saludos a toda la gente que va a saludar también a mi beneficiador que es Global Tech de Torres muy agradecido a él gracias a él estoy acá también a Batería Roja acá con Torres Global Tech así que le recomiendo gracias a él estoy acá chiquitos corriendo muchas gracias amigos del Perú amigos de Latinoamérica amigos del Globo Terráqueo categoría Mini Cross 85 centímetros cúbicos y 50 de 4 a 6 años y de 6 a 8 años el Nacional de Motocross primera fecha Circuito Biolímpica pilotos de gran trayectoria de gran performance que van a participar en estos momentos gracias al gobierno regional de Loreto Municipalidad de San Juan Amigos del Perú Salajar uno de los grandes del Perú bien saludos y bueno quiero mandar un fuerte de salud para toda la gente que está ahí conectada hay muchos niños saludos también para ver que se está viendo ahí un fuerte abrazo para la gente que está conectada con la gente que hoy es una fiesta y una способa pero más 10 2 3 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, voy a prender tu época! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos de Javich Internacional, ¿cómo están? Me encuentro Me encuentro aquí en el circuito Aquí en el circuito de la Villa Olímpica Están ahorita realizando el reconocimiento del circuito Entonces, están realizando el reconocimiento del circuito, queridos amigos del Perú, de Latinoamérica Ya los chiquitos de la categoría de 4 a 6 añitos y de 6 a 4 Perfecto, así que consiganme lo bueno, yeah Estamos con un drone, Javi, es un drone Pero no me han dicho, no me han dicho El número 22 Pedrito Medina Con el número 99, Pedrito Medina El capitán con el 110 El capitán Morales Guevara El gallo El gallo El gallo Categoría 65, por favor Seis 5 Querín Albeiro Morales El renacer Comer Comer ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya, ya! Ya cayó la pierna, pero no pasa nada. La curva de la llama se sale. ¡Esto para la pierna, para la pierna! ¡Get in! ¡Vamos con la categoría 65! ¡Gracias a Bistoni Tecnología y Lubricación! ¡Categoría 65! ¡Vamos! 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 ¡Junior de la Cruz en la 85! ¡Está esperando! ¡Esperando motocross, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ya comenzamos con él! ¡65 con una gas gas! ¡El gran Josua Naveda, el loquito! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Locoquín! ¡Loquito, tu saludo para el Perú! ¡Quieres agradecer! ¡A toda la gente que me está mirando, apoyando! ¡A todos mis oficiadores! ¡Y a mi familia! ¡Por estar apoyándome siempre! ¡En cada una de mis carreras! ¡A mi mamá, mi papá, mis hermanos! ¡Muchas gracias por todo el país! ¡Muchas gracias, loquito! ¡Que va con el 211! ¡Principal patrocinador Trinidad Especialidades Médicas! ¡Y el grifo Noralex! ¡Vamos con Josua! ¡Javi! 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 ¡Un poquito de parado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Víctor! ¡Víctor, Guau! ¡Yo, tu saludo! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Tenemos en el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias, Llefonio. Aseguraco, tu saludo, Astrid. Un saludo a los anunciadores de Calvary. Muchas gracias. Gracias.